Con la presencia de delegados del Ministerio de Educación Nacional, ECODE y Coldeportes, se realizó el sorteo de grupos para las competencias de los equipos clasificados a los Juegos Deportivos Nacionales del Magisterio 2018. Por parte del Ministerio es una satisfacción poder colaborar, propender por el bienestar de todos los docentes. Estos Juegos Nacionales Deportivos expresan el más alto sentimiento que tenemos por los docentes. La señora Ministra de Educación les manda un abrazo caterno. A la fase nacional de las disciplinas de conjunto se presentaron ocho equipos clasificados, es decir, uno por cada región en que se dividió el país. El Comité Organizador de los Juegos estableció que mediante sorteo con balotas se ubicaran en los grupos A y B los equipos a fin de programar las competencias. Los directivos docentes y administrativos de los colegios oficiales, ganadores de un cupo para la selección de cada departamento y el Distrito Capital, llegarán a participar en Bogotá del 7 al 12 de noviembre en estas competencias deportivas que llegan a su tercera versión.